Yo deploro que actores políticos hagan uso de sus propias causas calificando como una emboscada lo que ocurrió en Tepic, Nayarit. Los delincuentes ofrecen dinero para corromper, los populistas ofrecen salarios para engañar a las tropas, a las que descalifican ellos mismos. Por eso, es curioso ver que se defienda a delincuentes para denostar a las Fuerzas Armadas y se condene a las Fuerzas Armadas de violaciones de derechos humanos y sobre todo a los mandos para desmolarizar y desunir al Ejército y a la Marina Armada.